Tras varios días de suspenso, hoy el presidente finalmente confirmó que la planta de Tesla sí se va a instalar en Nuevo León, a pesar de que en un inicio dijo que no otorgaría permisos al Estado por la falta de agua. Sin embargo, el presidente dice que Tesla se queda a cambio de una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez. Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla. Hay ya un entendimiento, si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Hay un primer compromiso que es el de el uso en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos la utilización de agua reciclada y de tratamiento del agua. La planta se instalará en Santa Catarina. Hoy el gobernador de Nuevo León celebró la decisión y dice que va mañana a Texas a invitación de Elon Musk, donde se realizará la presentación oficial. Pues muy contentos. Muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble.